De acuerdo a los datos extraoficiales que nosotros logramos recabar, esto obviamente vamos a tratar de confirmarlo, se habría registrado un hecho ilícito en la zona sur en una estación de servicio, lo que motivó un operativo cerrojo por parte de la policía de la provincia. Ese operativo cerrojo culminó en el lugar donde nosotros estamos ubicados en este momento. ¿Por qué? Porque se habría divisado uno de los automóviles que habrían participado de este asalto que se había registrado en una estación de servicio. Se escuchó una detonación, un disparo que fue intimidatorio para detener la marcha. E inmediatamente ya la policía accionó en el lugar. Y con todo lo que les comentaba anteriormente y el trabajo que se está haciendo en este momento. Por lo que pudimos observar, bueno, las personas están siendo requisadas, están siendo indagadas, habrían recuperado algo del dinero de este asalto que se registró. Pero el hecho del disparo o de los disparos, por lo que nosotros pudimos averiguar, habrían sido de manera intimidatoria. Todo esto obviamente a confirmar porque hay un hermetismo total en cuanto a estas primeras investigaciones, pero son los datos que nosotros pudimos recabar. Y bueno, obviamente que la presencia de los vecinos de acá de la zona ha generado la atención de todos los transeúntes que no se puede circular ni siquiera caminando por aquí por la zona. Hay por parte de la policía que ha cerrado todo esto hasta tanto que culmine esta etapa investigativa y bueno, y el personal policial que hacen las averiguaciones correspondientes. No podemos abondar en ningún detalle, disculpen, sabrán respetar las normas de procedimiento que se están llevando a cabo y de manera que cuando tengamos ya todo el trámite y la autorización del juzgado interviniente vamos a brindar toda la información y por la policía vamos a librar a los partes de prensa. Disculpen ustedes. ¡Gracias!